Este cuarto encuentro CENMA ya que venimos sosteniendo de hace algunos años tiene que ver un poco con el primer acercamiento a los diferentes CENMAs tanto desde el área de comunicación académica como también desde el área de orientación vocacional. En general es una población que no suele visualizar a la universidad como un proyecto de futuro. En ese sentido estamos trabajando desde el área en los diferentes talleres. Algunos de ellos conocen la universidad por el área de deporte, otros a través de sus hijas, hijos. Bueno y en este marco es que organizamos el cuarto encuentro CENMA a las 19.45 nos juntamos en biblioteca. Hacemos un pequeño recorrido por la biblioteca y de ahí nos juntamos en el anfiteatro 2 del pabellón 2. Estarán presentes representantes de las distintas facultades, también el secretario académico, rectora o vicerectora y representantes de la Secretaría de Bienestar. En un segundo momento vamos a trabajar fundamentalmente el tema de la información por carreras, pero en este caso se van a juntar por facultad. Ellos previamente se están inscribiendo a través de la página web y hasta el momento tenemos alrededor de 100 inscriptos. Así que bueno, la verdad que esperamos que se sumen algunos más. Suelen venir también alguna gente de la región. Y bueno, que empiecen ellos también a visualizar la universidad como una propuesta y proyecto de futuro. Esto se suma ya a las visitas que ustedes hacen a lo largo del año a los distintos CENMA. ¿Ellos manifiestan interés, preguntan cómo para comenzar a cursar alguna carrera? Sí, en realidad conocen, una de las preguntas es si conocen la universidad y ellos manifiestan que sí, que la conocen, por alguna situación han venido y han participado aquí en la universidad. Y sí, manifiestan qué quieren hacer cuando terminen el secundario. Y bueno, muchos estudiar. Algunos estudiar en la universidad, otros quieren estudiar maestro, policía. Bueno, hay diferentes alternativas, pero fundamentalmente trabajamos esto de que realmente apuestan a un proyecto de futuro y es de capacitación y tiene que ver con la universidad.